La pregunta que se hace la portavoz socialista es si la amnistía fiscal que aprobó el gobierno era para encubrir al ex tesorero del PP. Tenemos serias sospechas de que además esta amnistía indecente dirigida a defraudadores indecentes son además amigos y conocidos del Partido Popular. Izquierda Unida se pregunta si es un caso de financiación irregular del PP. Si el kilómetro cero de la supuesta financiación irregular del Partido Popular está precisamente en Génova. Las respuestas las da el portavoz popular. La acusación es una acusación falsa y torticera y pide una rectificación de ese tipo de ataques. Este asunto no tiene que ver con el Partido Popular o esas cuentas no tienen nada que ver con el Partido Popular. Por lo tanto esto es lo que hay ahora y hay una investigación en curso y nosotros animamos a que esa investigación siga. Y siga hasta el final Alonso se declara indignado como el resto de ciudadanos. Afirma que los populares han sabido por el juez que Bárcenas manejaba multimillonarias cuentas en Suiza cuando era tesorero del partido. Añade en relación a Bárcenas que no se puede beneficiar de la amnistía fiscal nadie que esté en curso en un procedimiento judicial.